La gripe se puede prevenir y esto permite disminuir el riesgo de un ataque cardíaco. La vacuna antigripal es tan efectiva para reducir el riesgo de un ataque cardíaco, como son los medicamentos para bajar el colesterol y la presión arterial o el dejar de fumar. Las vacunas son seguras. Las vacunas salvan vidas. Somos la Sociedad Interamericana de Cardiología. Somos el corazón de las Américas. Vamos juntos hacia el Día Mundial del Corazón.